Música Estamos en el reto de Papu, buscando al creador Como dice el paso A todos los que le llaman, a todos los que le llaman en verdad Hoy quiero hablar un poquito de la necesidad de un tzadik La necesidad de un tzadik en tu vida Un tzadik en hebreo es una persona justa Un santo si quieres decirle en el término hispano tal vez Pero no suena bien porque es una católica Es una persona que te inspira a caminar los caminos de Hashem Un judío recto Un judío que camina en los caminos de Hashem recto Y este tzadik Y tristemente lo voy a decir así pero con mucha humildad Tiene que ser judío, no puede ser un gentil En la Torah de Hashem Habla de una persona que alcanzó casi el nivel de Moshe Rabbeinu Y este fue Bilán No el mejor ejemplo Así que estamos buscando un santo Una persona que esté cerca de Hashem Una persona que sea Unicarne con Hashem Una persona que Exemplifica Lo que estamos haciendo en el reto de Papi Conectándonos al creador Yo por ejemplo Tengo un hábito Un hábito divertido Porque me ha asustado a mi Rabbeinu un poquito De Estar viendo lo que ellos hacen Con mi Rabbeinu Barfield Que en el reto de Hashem Tengo una clase hoy en español Que voy a estar poniendo en vivo No, no voy a ponerlo en vivo Voy a ponerlo en MP3 Para subirlo al canal de Whatsapp En MP3 Recuerdo que estábamos celebrando Sukkot Tabernáculos Estaba Moviendo Lulav y Electrog El limón que usamos para Sukkot Y las palmas que usamos El conjunto de elementos que usamos para eso Y él se fue al azúcar A hacer eso Y yo lo seguí detrás No le tuvo que decir Sino que lo hice Llegué Él estaba haciendo su cosa Cuando terminó Se volteó Y yo estaba atrás viendo Él me dice ¿Qué hace aquí? Porque se asustó Le digo Rabbeinu Estoy aprendiendo Hay un ejemplo también En el Talmud De un muchacho Que seguía a su Rabbeinu Una persona que seguía a su Rabbeinu Hasta en el baño Quería ver cómo Tenía que ver Porque uno aprende de todo Cómo se comporta un tzadik Con el Rabdror Moshe Kasuto Yo me acuerdo Estamos haciendo negocio Lo todo Estamos tratando de abrir El sitio internet de Munachano La primera vez Que comenzamos Yo fui Baruch Hashem Uno de los que comenzó eso Y En el proceso Habían bastantes cositas Que estaban pasando Difíciles Y yo estaba frustrado un poquito Y el Rabdror Cuando lo estaba viendo Le estaba haciendo Hidbol Con Najat Ruah Con el video que hice ayer Con mucha paz en su corazón Tranquilo Luego con la persona Yo hubiera tal vez Hasta colgado el teléfono Pero estaba Tranquilito Que se yo Obviamente Me ayudó a corregir mi alma Porque tengo Tal vez ese problema No es que tal vez No tengo ese problema De fuego Él tiene tal vez El problema de fuego más grande Pero se sabe controlar eso Lo digo porque Él es pelirrojo Y esa es la historia Rabínica Que los pelirrojos Tienen fuego adentro Y yo no soy pelirrojo Mi bárbara Cuando era joven Mi bárbara era pelirroja Pero no mi cabeza Pero él tiene pelirrojo todo Así que No sé cómo se Bueno Obviamente porque Trabajó en su carácter Un sádic Trabaja en su carácter Trabaja Busca de Hashem No es que tuvo La vida fácil Acuérdense eso Dice el Pazuk El sádic se cae Siete veces Pero se levanta El punto de cuando se cae Uno no es quedarse Tirado en el piso Sino que levantarse otra vez El punto no quedarse En el piso Tiene que levantarse Una y otra vez El sádic se cae Pero se levanta Y no se rinde Los sádikim Son muy muy importantes Para nosotros Buscando ahorita El sádikim El sádik Perdón O los sádikim plural El sádik No viene de una idea jasídica Como mucha gente piensa Sino que viene del talmur Que dice que Por medio Por la ¿Cómo que se dice? Por El mérito De los sádikim Por medio de los sádikim El mundo fue creado Por medio de un sádik El mundo fue creado Así dice Por medio Por el mérito De un sádik La tierra se mantiene Dice también Que cuando Un sádik ¿Cómo que dice? Algo así viene el pasaje Que cuando el sádik Decreta Hashem lo levanta El decreto Hashem Escucha el sádik En el futuro También dice Que en el futuro Los ángeles Van a decir A los sádikim K'adosh 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 Porque Wow Que increíble Que con todo El día Que existe En este mundo Con todos Los problemas Ellos buscaron A Hashem Y se levantaron Ahora Vamos a ver Los sádikim Traen la presencia De Hashem A este mundo Tan grande Son los sádikim Que hasta después Inclusive después De que mueren Por medio De sus méritos La generación Se mantienen Si no fuera Por las plegarias De los sádikim El mundo Hubiera sido destruido Ya Es por medio De los sádikim Que todo esto pasa Uno tiene que estar Caminando con sádikim Dice Perkeabu Estaba estudiando Con mis hijos El otro día Que hay que Al querer Un rabino Hay que tener Un rabino Hacete un rabino Dice Que quiere decir eso Que hay que buscar Un Una persona Un sádik Que sea Tu Tu modelo Para Inspirarte A caminar los caminos Y obviamente Este modelo Tiene que ser un judío No Y tiene que ser Un judío Que sea recto Que no sea Idólatra Porque hay gente Hoy que se le llama Y hicimos un video Sobre eso Rabinos judíos Hay hoy en día Gente que Fueron a una escuela Evangélica Y O fueron una Y de repente Se convierten en rabinos No estamos hablando De eso Si tu líder Espiritual De hoy Es un gentil Si tu líder Espiritual Cree en Idolatría Jesús Más Dios O Buda Más Dios Entonces está En idolatría Y no importa Como quieras llamarle Yeshua Y Joshua Como tú quieras llamarle Está afuera Ese es otro juego Es como por si Estamos jugando Béisbol Y esta gente Está jugando Básquetbol Es una persona Que cree en Hashem Que camina Con los caminos De Hashem Y que no Inspira A caminar Sus caminos Un sádiz Un sádiz No Inspira A odio Por ejemplo El Rabinahman No inspira A odio El Obavashirevi No inspira A odio El Balshento No inspira A odio Podemos decir El Rambam El Rashi ¿Qué más? El Barbanel El Rabinahkiva Toda esta gente Inspiró Y todavía El Rabinah El Rabinah El Rabinah El Rabinah El Rabinah No hay discusión De ellos Cuando hay gente Por ejemplo Que Llegó a traer discusiones Tenemos por ejemplo El Sudo Mesías El 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 Turquía ¿Cómo que se llamaba? Entonces me escapa El nombre El de Turquía Este que Pensó que era Mesías Y trajo Mucha discusión En el mundo No expiró A los caminos De Hashem Mucha gente Inclusive Volteó Mucha gente Contra Hashem Y muchos Sucedidores Terminaron como Musulmanes Tenemos también A Yeshu Que la gente Hay gente Hoy en día Inclusive Vidente de este video No lo quiero decir Por malo Si no quiero que lo vean Que inspiró A Martín Lutero A escribir Cosa antisemita Inspiró A los padres De la iglesia A traer Mucha maldad Contra el pueblo Israel El sádic No Puede Por medio De su luz Que es pura Inspirar a odio Cuénteme Si yo no he escuchado Ni un judío Casher Un sádic Que ha traído Odio al mundo No existe Sino que Un sádic Trae Inspiración De Kedusha A este mundo No odio No he escuchado No he escuchado yo Por ejemplo El Revi De Lubavitch Que ha inspirado Odio a nadie Él recibía A todo el mundo Inclusive El Revi ¿Cómo se llama? El Yehuda Hanasi Dice el Talmud Que él Saludaba a todo el mundo Con una sonrisa En el mercado Quiere decir Que él veía Al judío Y no judío Y lo motivaba A los caminar A los caminos De Hashem No lo inspiraba Odio Cuando tenemos Sudo Mesías Como el Shabbat Esvío O Yeshu Que inspiró A mucha gente Al odio Y lo convirtió A otras cosas Que no Hashem Estaba llevándolos Así que Tenés que coger Tu sádic Es muy importante El sádic Te inspira A caminar a Hashem El sádic No te lleva A creer Otra cosa Fuera de Hashem Cuando 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 el Nuevo Testamento Te dice Que tenés que creer En el Padre Hijo El Espíritu Santo Ya te lleva A otro lado Ya estás En otro camino Si 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 Shabbat Esvío Hubiera dicho Hay que seguir A Moshe Y también A Mohammed Hubiera sido También equivocado Y él terminó Shabbat Esvío Terminó Islámico Hay que buscar Quien te inspira A la unidad De Hashem Al amor De Hashem No al odio Como hizo Martín Lutero Con su amor A Yeshu Como hicieron La Inquisición Por el amor De Yeshu Y más Dice la gente Es que eso no era Cristiano Eso no Si te inspiran Yo no he escuchado Ni una persona Que fue inspirada Por Rashi A traer odio Contra los judíos Yo no he escuchado Ni una persona Que use Rashi Rashi Para odio Contra los judíos Dígame que es verdad O mentira Por favor Dígame si es verdad O mentira Yo no he escuchado Ni una persona Rabinachman Trae amor Trae ayuda Compensión Te ayuda A acercarte a Hashem Por medio Por medio De Ticuna Clali Por medio De conectarse A Hashem No trae odio Mamash No El sadi te inspira A caminar En los caminos De Hashem Cuando estudiamos Los escritos De los sadiqim Los escritos De los sadiqim Uno se inspira A Kedusha Uno lee El Nuevo Testamento Lee el Nuevo Testamento Y termina en otro lado Termina haciendo cosas Que están contra la Torah Y me dicen Pero Mateo 5.18 Está bonito Bien bonito Pero si Mateo El último capítulo Mateo dice Y que hay que creer En tres personas Y estas personas Y habla El Pablo Que ya no hay sacrificio Y pecado Pero Zequiel Dice que sí Y habla De la celebo De Satán El apocalipsis Pero Hashem dice Yo te amo Israel Yo te amo Entonces Están viendo A otro lado equivocado Rashi En suscritos De los comentarios De la Torah No inspira A nadie A nadie Al odio A los judíos El Rambam Rabinahman No inspira Al odio De nadie Sino Al amor De la creación A conectarse Con Hashem Hay que pensarlo Hay que conectarse A los sadikim Hay que buscar Inspiración De los sadikim Tenemos por ejemplo A los sadikim Ahora me estoy conectando Ahora me estoy conectando A los sadikim De esta Inreción Y todos los sadikim Ya pasaron Y nos conectamos Al verdadero sadik Rebre Rabinahman Sejo Y le da ENU Por debido Sus Meritos Caminamos No dice Que Como los cristianos Estamos buscando A Hashem Cerca A Hashem Busquemos Como el estar De Hashem Quiere poner una música para terminar Que alegre Nuestra porción Que tenemos con esto Que tenemos nosotros por medio de nuestro Revi, obviamente Revi Nahma que Si quieren este video, este audio, se los paso Por medio de los sadiques El mundo está sostenido Entero Por medio de Revi Nahma De Humana No hay otro como esto Que trae el amor de Hashem El Gitbo del Dud Inspirarse por medio de los sadiques Este es el punto del video Estamos en una dieta escrita de idolatría Seria idolatría Hablen con Hashem Si están desviándose un poquito A idolatría sin querer queriendo Conectense con Hashem Pídales a Hashem Que les ayude a renunciar a la idolatría Hoy mismo Que bueno en esta porción Shanno Malaja Gracias por ver el video.